Super transferencia a la serie Adin Farah, el personaje de Feyyaz Guman sorprenderá a todos. Producido por O3 Media, producido por Saner Eijar, dirigido por Reca y Caragos, coescrito por Denis Darg, M. Cengorges y S. C. Bogatur, el popular Advará, mi nombre es Farah, de Fox que se reúne con la audiencia los miércoles. Farah se prepara para incluir un nombre sorpresa en la serie. A partir del episodio 14, la querida actriz Feyyaz Guman se incluirá en el personaje del propio padre de Kirimsa, Benham, en la serie, protagonizada por Engin Akyurek y Demetos Demiri que continúa atrapando a la audiencia en la pantalla con su ambiciosa historia. Ya ha sido motivo de curiosidad cómo anoche se emitió Benham, que dio la buena noticia de su futuro con su voz en el episodio 13, y que dará vida a Duman, que Farah y Tahir pensaron que no estaba vivo pero se enteraron de que estaba vivo. Cambiará los equilibrios en la serie. Impresionante para el final de temporada. Con nombres poderosos como Fratans, Senankara, Lale Bazar, Octay Subuk y Mustafa, Akran y Ali Surmeli, Amphara está en Fox con el final de temporada que te dejará sin aliento, el miércoles 31 de mayo a las 20.